Trabajadores del Ministerio de Educación y Cultura se declararon en conflicto por la no renovación de contratos a funcionarios. Bueno, el viernes tuvimos esta Asamblea General Extraordinaria donde se votó entrar en conflicto, o sea, formalmente ya el gremio está en conflicto y fue notificado el Ministro y las autoridades del MEC. Se está convocando a las autoridades del MEC a la dinatra y se están comenzando algunas acciones, digamos, administrativas con la Inspección General de Trabajo. Estas acciones en relación al conflicto no solo involucran a los y las trabajadoras de centros MEC, sino también a otras bases y direcciones del MEC que también vienen arrastrando problemas vinculados a vínculos laborales vulnerables y a cambios de reestructura que se están llevando a cabo. Nosotros, al declararnos en conflicto, estamos en asamblea permanente, como quien dice. Significa que frente a novedades que haya y demás, nos estaríamos volviendo a convocar y, bueno, se están definiendo diferentes modalidades de movilizaciones y otras acciones porque, bueno, se entiende que en el contexto de la pandemia también es un gran desafío para los y las trabajadoras qué tipo de medidas se pueden llevar a cabo por las restricciones, ¿no?, que se están viviendo en cantidad de cosas. Pero, bueno, nada, más o menos el panorama es este. Lamentablemente no se pudo avanzar en señales positivas. Nosotros en el diálogo tuvimos novedades negativas la semana pasada cuando se desvinculó a seis trabajadores del interior de centros MEC que se les dieron los papeles para hacerles la renovación, se les transmitió que se les iba a renovar por dos años y dos días después se les mandó un correo diciendo que no se iba a realizar esto sin dar explicaciones. Entonces, uno de los puntos de reivindicación va a ser pedir el reintegro de estos compañeros. ¿Hay diálogo con el Ministerio? ¿El diálogo existe? El diálogo no existe en los términos formales que nosotros pretendemos. O sea, la directiva del gremio y la representación han tenido algunas reuniones, se mantienen algunos contactos telefónicos, pero no se ha logrado que el MEC formalice las respuestas a los planteos. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa mucho, porque, por ejemplo, en el caso de estos compañeros que yo fui alusión recién, vía telefónica, tanto la directora nacional de cultura, Mariana Weinstein, como Juan Carlos Barreto, que es el gerente territorial, en reuniones que tuvieron, se les manifestaron a los compañeros que se les iba a dar continuidad su vínculo y después efectivamente esto no sucedió. Y por eso es que nosotros pensamos que los compromisos no pueden ser verbales o telefónicos, sino que tienen que comprometerse en la forma más formal posible como se determina el vínculo con los funcionarios del Estado.